¡Suscríbete al canal! Vamos a centrarnos en su historia y vamos a hablar todo lo que se sabe sobre ellos. Ya sabéis que ha sido la verdad una organización criminal que ha tenido bastante importancia en este universo. Le hemos visto desde películas como En Solo y su principal aparición y donde se nos ha contado casi todo sobre ellos que ha sido en la serie de The Clone Wars. Así que sin nada más que comentar vamos a ir ya al lío. Ya sabéis, si os gusta el vídeo dejad un buen like, suscribíos si no lo estáis para no perderos ningún tipo de contenido relacionado con Star Wars y después de comentaros todo esto, ¡vamos a ello! Para empezar hablando de este sindicato, no se nos puede olvidar mencionar que era una de las principales organizaciones criminales que se dedicaba al tráfico de especias, siendo esta sustancia alucinógena uno de los principales bienes capitales del sindicato, siendo su principal modus operandi el de valerse de intermediarios para distribuir por toda la galaxia esta sustancia ilegal. Y gracias a los beneficios que obtenían con esto, poseían una poderosa flota de naves estelares. El sindicato, o también comúnmente conocido como la familia Pyke, estaba compuesto principalmente, o por no decir, todos sus individuos, por esta raza, llevando a cabo todas sus misiones desde su mundo natal, que era Obadía. Esto no significa que todos los Pyke pertenecieran a este sindicato, cosa que hay que aclarar que aunque sí que es verdad que en la serie de Clone Wars los únicos Pyke que hemos visto pertenecían a este, seguramente había otros que se querían desentender de todo lo criminal. La especie que distribuía esta organización mediante contrabondistas venía casi toda de las minas de especias de Kessel, donde se usaban esclavos para producirla, teniendo estos gran relación con la familia real de este mundo, haciendo vínculos con negocios fraudulentos pero que a estos dos les aportaban ganancias. Habiéndoos comentado más o menos el entramado de la organización y a lo que se dedicaban, vamos a hablar sobre su historia y cómo se han ido desenvolviendo durante los periodos de la galaxia. Comenzamos conociendo esta organización cuando se encontraba liderada por el Pyke llamado Lone Pyke. No sabemos con certeza el tiempo que llevaba liderando este la organización, pero bueno, sabemos que fue antes de la invasión de Naboo, es decir, antes del episodio 1, ya que lo pudimos ver en la subasta de una Padawan Jedi, en el cómic de Dark Mall. También sabemos que esta organización, encabezada por este líder, llegó a negociar con el excanciller supremo Finis Valorum, enviando el canciller al Jedi Saifo Dias y su ayudante, Silman, como sus representantes para involucrar a los Pyke en negociaciones con la República, centradas en el tema del monopolio de la especie. Sin embargo, debido a la trama que había con los chips de los clones que serían producidos posteriormente, bajo las órdenes del Conde Doku, los Pyke mataron a Saifo Dias, asegurando que este secreto se lo llevara a la tumba, ya que el ayudante de Valorum, que también estaba acompañando a Saifo Dias, fue encarcelado y hecho prisionero en Obadía. Años más tarde, y ya metidos en la plenitud de las guerras clon, los Pyke, como os he comentado antes, obtienen el control de las operaciones mineras en el planeta Kessel, dándoles esto más poder y aparte también aliándose con Maul al colectivo de las sombras, encabezando estos junto a los Sith, la Death Watch y demás organizaciones criminales, el rescate falso de Mandalore. Aunque como podemos ver participaron en batallas, pero siempre fuera del conflicto entre la República y los separatistas, se vieron envueltos una vez en los que los Jedi Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi aterrizaron en Obadía. Cuando se encontraban siguiendo el rastro de Saifo Dias, Longpike confesó que fueron ellos quienes mataron al Jedi. En el momento en el que se dirigían a sacar de su celda al ayudante del antiguo canciller, a Silman, aparece Doku y para evitar que se supiera lo trama que había con los clones y los chips que les implantaban, consigue matar a Silman y cuando se encuentra huyendo, logra matar al líder del sindicato, a Longpike. Lo que centrándonos en esta organización deja un gran vacío de poder, que es rellenado por Mark Crimm. Siendo uno de los sindicatos más grandes de la galaxia, esto le hizo rivalizar con los demás, y aunque estos dos fueron aliados en el colectivo de las sombras, el Sol Negro y esta organización sufrieron rencillas, ya que a la negativa de Mark Crimm del líder del Sol Negro, Ceton Moog, de la propuesta de fusionar los dos sindicatos del crimen, esto originó que el Folin secuestrara a su familia, y como os conté en el vídeo del Sol Negro, cuando Asak Ventress y Quinlan Boss estaban ejerciendo de cazarecompensas, fueron los contratados para salvar a la familia de este, evitando su muerte y rescatándolos del planeta Mustafar, donde se encontraba una de las bases del Sol Negro. Cuando Moog, después de haber sido capturado por Sirius, y este haber asesinado a su hermano Savasho Press, es rescatado por sus mandalorianos, intentando volver a unir al colectivo Sombra. Los Pyke, que todavía eran leales al Zabrak, le apoyan, y participando en una especie de guerrilla, en la que al final son acribillados, retiran sus fuerzas y vuelven a disolver al colectivo, pero siendo este sindicato, como veremos más adelante, leal a Moog. Cuando las guerras clon finalizan y el Imperio Galáctico emerge, los Pyke continuaron expandiendo su territorio por toda la galaxia, traficando con especia principalmente, pero también metidos en otros negocios criminales, lo que les llevó a ser uno de los principales sindicatos en estos momentos. Todo esto que os comento se puede ver en series y en películas, poniendo de ejemplo la película de Han Solo, también el arco ese en el que negocian con Roland Duran en la Bad Batch, y como son mencionados y se les puede ver en el cómic de Objetivo Vader. Ya en el momento de la Guerra Civil Galáctica, no se tiene muchísima información sobre estos, pero muy seguramente siguieran ejerciendo por el inframundo criminal todo el control que habían ejercido durante años. La única vez que se les vuelve a ver es entre el 3 y el 4 después de la batalla de Yavin, es decir, pos episodio 5, cuando fueron invitados por el Crimson Dawn para asistir a la subasta de Han Solo, ya que, como muchas otras organizaciones criminales, este contrabandista tenía deudas con ellos. Bueno, gente, pues espero que os haya encantado el vídeo. Hoy os he traído a los Pyke, espero que os haya quedado claro toda la información y he intentado agrupar todo lo que hemos visto en películas y series, hasta en otros medios escritos, sobre todo lo que se nos ha comentado sobre los Pyke. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, gente, dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún tipo de vídeo de contenido relacionado con Star Wars del canal, y bueno, nos vamos viendo por aquí. Yo me despido, así que ¡Adiós!